La trupe del cretino presenta... ¡Viva Franco! ¡Arriba España! Franco, Franco, que tiene el vientre blanco porque su mujer lo lava con Ariel Conmigo se vivía francamente bien Hoy se vive realmente mal Esto es lo más sano Conmigo se comía dos carrillos Hoy se come con uno solo y encima con dolores Yo sí que te como a besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!